Tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, muchas gracias Presidente. Para asegurar la conectividad voy a optar por privarlo de mi imagen, pero espero que me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto, la escuchamos Diputada. Gracias Presidente. En el marco del trabajo conjunto entre las Comisiones de Finanzas y de Comercio, con cuya Presidenta además voy a compartir el tiempo, hemos elaborado el dictamen conjunto que vamos a poner a consideración del cuerpo para establecer, como usted señalaba, la obligatoriedad para las entidades, tanto bancarias como no bancarias, de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas por los consumidores en la cuenta de los comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro que pertenezcan al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sinceramente hemos hecho un trabajo que quiero resaltarlo, no solo el de los diputados y diputadas que integran ambas comisiones, sino también el compromiso de los diferentes actores involucrados, cuyas voces fueron escuchadas de manera amplia en el plenario de comisiones. Pero además seguimos trabajando en estos días desde que emitimos el dictamen y por eso vamos a proponer algunas pequeñas modificaciones al artículo primero que ahora las voy a explicitar. Las modificaciones tienen que ver con dos cuestiones. Por un lado, la obligatoriedad de la acreditación automática, además de las tarjetas de débito, incluya también a las compras realizadas con tarjetas prepagas. El segundo punto en las modificaciones que vamos a proponer tiene que ver con la redacción del último párrafo del artículo primero. Cuando nos referimos a los comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro que pertenezcan al segmento PIPIME, vamos a tomar en consideración el artículo 2 de la ley 24.467 con la exclusión de aquellos que estén vinculados o controlados por otras empresas o grupos económicos que no revistan la condición de MIPIME. Por lo que, en definitiva, el artículo primero quedaría redactado como voy a leer a continuación. Establecese la obligatoriedad para las entidades bancarias y no bancarias de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito y tarjetas prepagas en la cuenta del receptor cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro comprendidos en el artículo 2 de la ley 24.467 y sus modificatorias, a excepción de aquellos que estén vinculados o controlados por otras empresas o grupos económicos que no se encuentren comprendidos en el artículo citado. Como bien expresaron las distintas cámaras y asociaciones de comerciantes de pequeñas y medianas empresas, esta medida representa una contribución muy importante para el sector porque se trata de un volumen de operaciones muy significativo que se realizan con estos medios de pago donde el plazo que va desde las 48 horas hasta varios días, en algunos casos, hasta que el monto de esas ventas es acreditado en la cuenta del receptor implica una dificultad no menor para estos comercios por la imposibilidad de disponer inmediatamente tal como sí ocurre con el débito que se realiza en la cuenta del comprador de la masa de dinero involucrada en esas operaciones. Por lo tanto, tenemos el convencimiento de que estamos aportando un elemento a apoyar a este sector de nuestra economía que viene sufriendo las consecuencias de la crisis económica y en el último año el agravamiento de la crisis determinado por la pandemia del coronavirus. También, señor presidente, con esta norma estamos dando un paso adelante en el sentido de favorecer una mayor y mejor inclusión financiera valiéndonos de las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos en nuestros tiempos. No es casual que la autoridad monetaria también se encuentre trabajando en el desarrollo de políticas de inclusión financiera tal como nos transmitió el propio presidente del Banco Central que abarcan el acceso a la infraestructura bancaria y el uso de productos y servicios bancarios y sobre todo el refuerzo en los sistemas de pago electrónicos confluyendo hacia un ecosistema digital de pagos que sustituya al dinero en efectivo. En este sentido, creo que es de resaltar el programa de transferencias 3.0 que es un sistema de pagos digitales con una normativa que va a empezar a operar en forma progresiva desde el 7 del próximo mes, del mes de diciembre, que en el mismo sentido de la norma que estamos proponiendo busca precisamente impulsar y expandir el alcance de las transferencias inmediatas. Por último, señor presidente, creemos que estamos en este sentido promoviendo un beneficio que va a tener repercusión sobre el conjunto de la economía en la medida en que el reemplazo del dinero efectivo por la utilización de otros medios de pago como las tarjetas de débito contribuye indudablemente a limitar la informalidad de las operaciones y obviamente el problema de la evasión fiscal que viene asociado a eso. Pero por sobre todas las cosas nos complace sinceramente poder apoyar a las empresas micro, pequeñas y medianas porque entendemos que la buena legislación debe orientarse a equilibrar la balanza contemplando, sí, los intereses del conjunto pero protegiendo especialmente lo de los más débiles. Y en este caso no caben dudas de que entre los bancos y entidades financieras y los pequeños comercios tenemos la obligación de legislar para hacer efectivo el principio del esfuerzo compartido que entiendo más necesario que nunca en estos tiempos difíciles que nos toca atravesar donde los bancos deberán resignar un privilegio que venían manteniendo hasta aquí. Por eso no quiero robarle tiempo a Gabriela Lena les pido a los y las colegas legisladores y legisladoras que nos acompañen votando afirmativamente este proyecto de ley. Muchas gracias señor presidente. Gracias diputada.